Con Ricardo Galea ya hemos mencionado que, bueno, ha sido dirigente histórico del movimiento de la izquierda revolucionario en el Perú y de ahí en adelante en la trinchera guevarista y revolucionaria de la historia peruana. Bien, Ricardo. Bueno, han pasado grandes cosas en el Perú en estos últimos meses. ¿Cómo se llega a tener de presidente, creo que asume mañana, o el lunes, si no estoy mal informado, un presidente bien de la entraña del campo, de las zonas rurales de Perú, a un maestro? Como presidente de la República. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Buenos días, querido Daniel. Buenos días, amigos y amigas. En realidad es lo mismo que se pregunta la mayoría de la gente aquí. Ha sido una extraordinaria sorpresa. La derecha no lo ha creído. Hasta ahora sigue tratando de inventar que se trata de un fraude. En realidad, yo creo que ha sido una sorpresa basada en que el candidato Castillo, muy poco conocido y con escasos recursos, sin embargo, logró canalizar de manera extraordinaria la protesta del pueblo. Esa protesta, sobre todo, en las regiones más atrasadas del país, en las masas de pobres y gente abandonada por el Estado y desprovista de los más esenciales recursos. En esas zonas se dio una extraordinaria protesta del pueblo que escogió en la figura de Pedro Castillo a un hombre igual a cualquiera de ellos y que le entregó su respaldo y su apoyo. De esa manera se ha producido esta sorpresa. Realmente la derecha ha tratado de preguntarse y de investigar por qué ha pasado, pero la respuesta parece ser la más simple. El pueblo pobre y miserable de Perú ha encontrado en Pedro Castillo un hombre igual a ellos, un hombre con las mismas características raciales, de origen, de cultura, lo ha hecho su interlocutor, su representante. Mientras Keiko Fujimori demoraba un mes en programar una manifestación a 100 kilómetros de Lima y llevaba un centenar de coches con gran cantidad de personas para que se manifestaran en ese lugar, Pedro Castillo lo hacía de manera sencilla, directa, presentándose directamente en la plaza, con algunas pancartas y convocando con su propia voz el apoyo de la población. De esta manera Castillo lograba muchedumbres en pueblos olvidados y poco conocidos del interior, mientras que Keiko Fujimori demoraba muchas semanas en salir de Lima, pocas veces salió de Lima, en donde salió a donde fue siempre con un gran aparato propagandístico, y eso a pesar de los inmensos recursos con que contó la candidatura de Keiko. Yo quisiera señalar, para poner un ejemplo, que Keiko no es la primera vez que ha sido candidato en una segunda vuelta, es la tercera vez. Es una política heredera del partido del movimiento Fujimorista creado por su padre, el dictador de los años 90. tiene decenas de juicios, investigaciones y también opiniones fiscales pidiendo penas de cárcel por el hecho de recibir decenas de millones de dólares de ayudas de fondos no lícitos para ser empleados en la campaña a favor de los intereses de esas grandes empresas. Keiko Fujimori tenía el apoyo casi unánime de toda la prensa y la televisión peruana, y la tesis con la que Keiko realiza la campaña, es pues simplemente que Pedro Castillo representaba el avance del comunismo y la subversión en el país. Era subversión frente a democracia. Para esto se empleó la enorme fortaleza y recursos que tenía Keiko. Ricardo, Ricardo Galea, para la audiencia de Radio Rebelde, todos los fuegos acá en Argentina, y cuál es la estructura política que apoyó a Pedro Castillo, y dentro de eso quería preguntar también si el gremio de los maestros, el magisterio, tuvo un papel importante en la campaña. Bueno, indudablemente que el gremio de maestros ha tenido un rol importantísimo. El mismo Castillo es un profesor rural de una comunidad andina, en una provincia de Cajamarca, una zona muy pobre. Además, Castillo, la principal participación notable anterior a su candidatura, había sido como dirigente del gremio magisterial, en unas movilizaciones del año 2017. Una movilización enorme, por cierto, que logró una huelga de 250.000 maestros. Ese fue el principal antecedente de Pedro Castillo antes de su postulación. Castillo, como formación política, es dirigente gremial de una corriente bastante combativa, que dentro del sindicato magisterial SUTEP, que es una organización surgida desde los años 70, hace 50 años, esta organización sindical, controlada por el Partido Comunista Patria Roja, que ha hecho de ese gremio su feudo, pues Castillo está involucrado en la corriente crítica a la dirección sindical del SUTEP, y ha creado lo que se llama el SUTEP, Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, que acaba de realizar una asamblea general. El SUTEP está dentro del conglomerado que apoyó desde el principio a Castillo y que ha jugado un papel fundamental en la campaña. El otro sector que ha jugado un papel importante es, como todos lo conocen, Perú Libre. Perú Libre, un partido, digamos, de envergadura regional, en el centro del país, que tenía inscripción legal y que estuvo de acuerdo en la postulación de Castillo como candidato a la presidencia. Estas fuerzas son las que han realizado principalmente la campaña. Y yo creo que en la primera vuelta, pues, poca gente pensó que Castillo iba a tener un comportamiento notable, ni la derecha. La derecha pensaba que el peligro principal para ellos era, pues, Nuevo Perú, conjuntos por el Perú que tenían como candidata a Verónica Mendoza. Ese era el peligro para la derecha. En algún momento incluso se pensó que la derecha podía estar desviando el voto popular hacia otros candidatos de izquierda como el propio Castillo. Yo creo que los hechos demostraron que Castillo tenía una gran cantidad de respaldo por sus propias calidades, ¿no? Como dirigente popular, como hombre de pueblo, se ganó la simpatía de la gente. Y eso comenzó a crecer. Así ganó la primera vuelta. Ya para la segunda vuelta la cosa ha sido más complicada, ¿no? Este, yo creo que todos más o menos tenemos referencia que ya la segunda vuelta Castillo se enfrenta a la cabeza de la derecha que una vez más era Keiko Fujimori. por tercera vez consecutiva. Bien. Cortito. Por algunos nombres que vi, me da la impresión que Juntos por el Perú de Verónica Mendoza está apoyando también al presidente, ¿no? Bueno, sí. Ahora, efectivamente hay un núcleo de organizaciones políticas que están respaldando directamente al gobierno de Castillo. Y ya he mencionado a Perú Libre y al Frente Político Magistrial. Pero además de ellos está Junto por el Perú y Nuevo Perú. Este conjunto de partidos es el que está decidiendo la composición del gobierno, las áreas en las que van a intervenir, quiénes van a ser ministros y en qué consistirá la propuesta del 28 de julio. Bueno, y para terminar, que nos estamos acercando a las tres datas, bueno, al final del programa, ¿qué puede esperar el pueblo de Perú? ¿Qué podemos esperar los latinoamericanos que estamos expectantes de esta enorme transformación que está ocurriendo en el Perú? Bien, yo creo que para comenzar, el gobierno de Pedro Castillo es una esperanza popular, es una gran esperanza popular, es una enorme derrota de la derecha, de todas las fuerzas alineadas con el imperialismo, con la redacción, con la oligarquía, ¿no? Yo creo que esto es lo fundamental. Ha abierto la presencia del pueblo pobre por primera vez en 200 años en la Casa de Pizarro. Eso es la hazaña de este humilde profesor de Cajamarca. ¿Qué podemos esperar? Evidentemente, hay grandes peligros y desafíos frente al nuevo gobierno. La derecha tiene la mitad de la votación, controla por mayoría el Congreso. Hay una guerra declarada por varios de los líderes de la derecha anunciando que van a buscar la vacancia del presidente Castillo en los primeros seis meses, ¿no? Y hay muchísima experiencia en eso porque hace, en el último periodo, en el último año, ha habido tres gobiernos, ¿no? O sea, que no es cosa de juego los intentos de vacancia a través de los mecanismos del Congreso. ¿Pese a... Destituirlo, destituirlo. Sí, se le sanciona con cualquier pretexto y se le atribuye irresponsabilidad moral. O sea, falta de calidad para ejercer el puesto. Y se acabó. Así es como se destituye, ¿no? Son las trampas del sistema, ¿no? Que ya no se llaman golpe militar, sino son, pues, destituciones semi-legales, ¿no? Tramposas, con las cuales se puede cambiar el destino de un país. Pero eso, piloteado desde atrás, con las fuerzas oscuras, tanto del imperialismo como también de los institutos armados. Cosa que hemos visto en Bolivia, ¿no? Este, o antes en Brasil, ¿no? Entonces, esa es la amenaza. Yo creo que ahora el gobierno tiene dos desafíos fundamentales. El primero es, el 28 de julio tiene que proponer al país no solamente un conjunto de medidas de urgencia que responda a los principales problemas de la población, sino que también un equipo de hombres, de ministros y de funcionarios que ganen el apoyo y el respeto de la población. ¿Cuáles son los problemas principales? Los conocemos muy bien. Para hacer frente a la pandemia, el Perú ha batido récord en número de muertos hasta ahora por el COVID-19. En el Perú hay 200.000 muertos, no reconocidos por el Estado, y es el país con más muertos en el mundo, ¿no? Teniendo en cuenta la población limitada que tiene el Perú. Hay que hacer frente a la pandemia, hay que hacer frente a la reactivación económica, ¿no? Hay que hacer frente a la crisis educativa que ha venido aparejada al problema del COVID, ¿no? Hay que hacer frente a la corrupción, ¿no? El Perú es un país en donde la corrupción campea por todo lo alto. Entonces ha habido escándalo tras escándalo de corrupción. Y esa corrupción hoy día ha sido la bandera, ¿no? Por un lado de Keiko y por otro lado de Castillo, en sentidos opuestos. Ricardo, nos hemos pasado tres minutos de la hora. Muy bien. Lo dejamos por la importancia de los conceptos, del informe que nos estás dando. Bueno, te pedimos que des un saludo o una conclusión final para nosotros, para la audiencia de Radio Rebelde y todos los juegos. Sí, yo creo solamente reiterar que Pedro Castillo es el presidente de la esperanza para el pueblo peruano. Bueno, algunas cosas van a verse pronto. Yo creo para mí, por ejemplo, que el Grupo de Lima se acabó, ¿no? Que no va a haber más intromisión peruana en los procesos de desestabilización que preconicia el imperialismo en otras partes de América. Yo creo que eso es sensible. El presidente Castillo ya ha tomado posición en defensa de Cuba. Creo que va a ser partidario de la no injerencia en los asuntos internos de los países. Y pensamos que, sintonizando con las necesidades del pueblo peruano, pues habrá un espíritu de unidad de los pueblos latinoamericanos y que lograremos juntos algunos avances en ese campo. Muchas gracias, Ricardo. Realmente ha sido magnífica esta comunicación que hemos tenido y bueno, quedamos igual que ustedes, esperanzados en los cambios que se avecinan en el Perú. Un abrazo por venir. Hasta pronto. Hasta pronto.